¡Suscríbete al canal! En Venezuela, Estados Unidos y, por supuesto, en el resto del mundo. Iniciamos con esto. En Venezuela en el mundo entero. Leemos a continuación tweets recientemente publicados por el dirigente John Goicoechea. Deed dice que debilita la posición de la República en más de 50 casos judiciales en los que se disputan 40 mil millones de dólares en demandas. Acceso al Banco Central de Venezuela a miles de millones de dólares en disputa en Inglaterra. El control de Maduro sobre Citgo y, consecuentemente, pérdida de la empresa en manos de acreedores. La posición de fortaleza de Maduro para reclamar el uso de miles de millones de dólares represados en scroll accounts de las empresas mixtas. Recuperación de la dictadura de bienes de la Embajada y consulados en Estados Unidos. El fortalecimiento de la posición del régimen para acceder a los bienes de BANDES en Portugal, Uruguay y otros países. La recuperación de la dictadura de las posiciones en el Banco Interamericano de Desarrollo y otros similares. Clara victoria política sobre la oposición y sus aliados en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y otros países. Estas son solo algunas de las consecuencias. Hay más, dice. Conmigo no cuenten para desmantelar la Asamblea Nacional y regalarle todo a Maduro a cambio de cero avance democrático para Venezuela. Y pasando de Venezuela a Estados Unidos, les comentamos que este miércoles se conmemora un año de la tragedia de Ubalde aquí en Estados Unidos, que como bien se sabe dejó niños fallecidos, así como también profesores de manos de un hombre de 18 años que estaba armado. A continuación veamos el reporte. Ha pasado un año desde la última vez que escuché tu dulce voz. 52 semanas desde que los latidos de mi corazón cambiaron para siempre. 365 días desde que me quitaron mis creencias. Este mensaje de Ángel Garza, padre de una de las 19 menores y dos adultos asesinados en la escuela primaria de Robb el 24 de mayo de 2022, refleja el sentimiento que inunda hoy las calles de Ubalde, acompañado de un sinsabor por la carencia de avances en las investigaciones de lo sucedido ese día. El jefe de policía fue suspendido, pero nadie ha sido imputado. Un año y nos damos cuenta de que todavía no tienen las respuestas que necesitan y eso nos frustra a todos. Me disculpo por eso. Poco tiempo después de registrados los hechos y en pro de la transparencia, el gobierno local contrató un investigador privado para determinar por qué las autoridades tardaron más de una hora en entrar a la escuela y dar de baja al tirador de 18 años. Ha tomado demasiado tiempo y el alcalde ha expresado esa frustración y todos la tenemos también, pero queremos honrar la memoria de las personas que murieron ese día y eso nunca dejará nuestras mentes, se lo puedo asegurar. Mientras tanto, familiares esperan que en la capital tejana avance un proyecto de ley que impediría a menores de 21 años adquirir armas como la AR-15, empleada en la matanza de Ubalde. ¿Por qué estas personas que se sientan en el poder se sientan allí y no hacen absolutamente nada mientras nuestros niños son masacrados? Pese a que un comité elevó la posibilidad de que la medida fuera discutida ante el Pleno de la Cámara de Representantes de Texas, no hay fecha para debatirla y el gobernador del estado mantiene su oposición a la propuesta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y a propósito de este tema, este miércoles el presidente Joe Biden insistió en la necesidad de prohibir aquí en Estados Unidos la venta de armas de asalto para civiles. Una petición que ha hecho ante representantes tanto de la propia Casa Blanca como del Senado. Cuando estábamos allí en Ubalde, Jill y yo pensábamos que demasiadas escuelas, demasiados lugares se han convertido en centros de muerte en comunidades de todo Estados Unidos. Y en todos los lugares escuchamos el mismo mensaje. Hagan algo, por el amor de Dios, hagan algo. Hicimos algo después, pero no lo suficiente. Todavía, en mi opinión, necesitamos prohibir las armas de asalto, los AR-15. Se han utilizado una y otra vez en masacres de niños, gente inocente. Tenemos que prohibir las caserinas de alta capacidad. Y con eso establecemos la primera pausa publicitaria. A la vuelta les tenemos más información. Ya venimos. La primera pausa publicitaria. 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 La primera pausa publicitaria.